Hace unos días en mi plataforma de X hice una publicación y a raíz de esa publicación se me ha cuestionado sobre mi candidatura y se me ha cuestionado sobre mi permanencia en Movimiento Ciudadano y hoy quiero compartirles que he decidido renunciar a Movimiento Ciudadano y emprender un nuevo camino. Y la decisión la he tomado porque Movimiento Ciudadano ya no tiene un proyecto propio, porque Movimiento Ciudadano se puso al servicio de un gobierno y se volvió un partido Esquirol de Morena y yo no me pienso prestar a ello. Yo creí en el proyecto, creí en sus dirigentes y me han decepcionado mucho y no solo a mí, sino a los ciudadanos que pensábamos que estábamos en un proyecto que podían representar a Veracruz, que podía defender nuestras causas. Pero hoy me doy cuenta que Movimiento Ciudadano no representa ni a las juventudes, no nos representa ni a las mujeres y mucho menos representa una nueva política. Por eso tomé la decisión de dejar el proyecto de Movimiento Ciudadano. A quienes han estado conmigo durante este tiempo, les agradezco. Agradezco a todas las personas que me han buscado, que me han llamado y que se quieren sumar a un nuevo proyecto conmigo. Sin embargo, hasta el día de hoy no he decidido qué camino tomar. Yo les estaré compartiendo y les agradezco de verdad infinitamente todo su apoyo. Estoy segura que seguiríamos sirviendo a Veracruz desde nuestra trinchera.